El ministro Israelí nos ha explicado sus proyectos de islas artificiales de frente a la costa de Gaza y de conexiones ferroviarias con la India, fundamentalmente. Que además parece ser que ya las había imaginado hace siete años. O sea que no tenía mucho que ver con la discusión que nos preocupaba. Pero los Estados miembros le han dicho todo, sí, desde luego, que ellos entienden que la solución para una paz permanente y duradera que garantice la seguridad de Israel, no solo con medios militares, sino por convivencia con sus vecinos, pasa por la creación de un Estado palestino.